hola amigos de critic planes les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero hablar de una herramienta increíble que sirve para hacer cualquier clase de diseño como si fueras una agencia profesional estoy hablando de camba y con esta herramienta les voy a mostrar a continuación cómo pueden ustedes crear un fondo virtual un fondo virtual animado pero también cómo pueden hacer cualquier cualquier imagen publicitaria de una manera muy sencilla y lo mejor de todo es que es totalmente gratis así que no se despeguen de este vídeo porque van a aprender cómo lo van a hacer en sólo un minuto antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que se enteren de todas las novedades que están surgiendo en esta revolución digital pues bien amigos les voy a mostrar cómo en tan sólo un minuto van a poder ustedes entrar y crear un nuevo fondo virtual para zoom para mí para team para cualquiera de estas geniales aplicaciones y además van a poder ustedes crear cualquier imagen publicitaria lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la siguiente página es www.canva.com una vez que entramos esta página nos tenemos que registrar si no lo hemos hecho antes podemos iniciar sesión con google también con facebook o simplemente registrarnos con nuestro correo electrónico para que lo hagamos de una manera muy rápida lo voy a hacer con mi cuenta de google voy a entrar vamos a iniciar sesión ya entré ya inicié sesión aquí nos hace una pregunta de qué voy a hacer le voy a decir que es para uso personal le digo ok aquí puede ser una prueba de 30 días si quieres para obtener mucho más recursos con canva pero le voy a decir que más tarde me dice que me dará bienvenida si tengo 30 segundos le digo que no porque seguramente va a ser un recorrido un recorrido virtual en la aplicación ahora qué quiero hacer bueno es muy sencillo simplemente vamos a poner en el buscador que estamos buscando hacer en este caso vamos a hacer un fondo de zoom entonces le voy a poner zoom y vamos a ver qué aparece aquí en el buscador bien aparece fondo virtual fondo virtual para zoom del día de la tierra o fondo virtual para zoom chistoso ahora vamos a ver fondo virtual para zoom chistoso muy bien ahora como se pueden dar cuenta aquí tenemos algunos animados aquí hay uno de unas nubes que está muy muy bonito uno de una nebulosa o acá unas alas y bueno como se pueden dar cuenta hay muchos y prácticamente la mayoría son animados entonces digamos que quiero elegir el de las salas entonces voy a descargar le voy a dar clic al de las salas me manda al editor en el editor yo puedo agregar textos puedo agregar más imágenes puedo agregar cualquier cosa digamos que voy a agregar un texto entonces me voy de este lado del lado izquierdo y le vamos a decir que agregue un título y aquí le vamos a poner el nombre del canal crazy planet mix bien y lo vamos a poner acá arriba vamos a ser un poco más chiquito muy bien y digamos que este ya es mi fondo es mi fondo virtual pero como pueden darse cuenta acá pueden agregar también vídeos pueden cambiar el fondo pueden hacer que se vean a otros elementos otros elementos quizá animados como puede ser acá este este sticker lo vamos a poner de este lado y lo vamos a ser vamos a ser pequeñito acá arriba y pues fotos y archivos que subamos podemos ser un montón de cosas entonces digamos que ya estoy contento con este con este fondo le voy a dar descargar me dice que qué tipo de archivo le digo ebp4 muy bien le vamos a descargar va a preparar el diseño en este momento ya está creando mi diseño y vamos ahora a esperar a que termine muy bien ya terminó como se pueden dar cuenta acá abajo me acaba de descargar un archivo y también me invita a probar el producto por 30 días cuáles son las ventajas de pro bueno pues que pueden tener acceso ilimitado a todas las imágenes de la biblioteca pueden hacer diferentes funcionalidades de tamaño pueden también aprovechar una mayor calidad exportar diseños con fondos transparentes entre entre otras ventajas pero bueno para la mayoría de usuarios la versión gratuita viene genial porque en realidad es muy muy completa como ya vieron yo ya bajé este fondo acá entonces ahora qué tengo que hacer para mostrar lo que tengo que hacer para cargarlo bueno pues me tengo que ir a mi aplicación de zoom bien ya estando en su me voy acá la configuración vámonos a fondo virtual acá en fondo virtual como se pueden dar cuenta tengo el signo de más acá podemos agregar el vídeo le vamos a dar agregar vídeo vamos a ubicarlo está acá en descargas dice que va a descargar el paquete de fondo virtual inteligente vamos a descargarlo muy bien y ahora cómo se pueden dar cuenta ya está cargado ahora simplemente lo único que tengo que hacer es decirle reflejar el vídeo para que se vea que se vean las letras correctamente acá abajo se dan cuenta cuando lo palomeo se ven se ven del lado opuesto entonces las tengo que tengo que quitar la opción de reflejar el vídeo entonces en este momento ya está aplicado el vídeo que yo puse ahora ya si yo entro a una nueva reunión ya voy a tener aquí el vídeo chistoso entonces ya nada más cuestión de acomodarme un poquito y de esa manera ya podemos ver un efecto gracioso que puede pues dar la diferencia nuestras reuniones y bueno podemos hacer todavía mucho mucho más cosas con canva esto solamente es una probadita pero ya vieron cómo en un solo minuto podemos crear un fondo animado le podemos agregar gifs le podemos agregar textos y podemos hacer un montón de cosas con esta increíble aplicación que trabaja completamente web así que métanse a canva y revisen todo lo que hay van a poder ustedes resolver un montón de problemas por los que hoy ustedes pueden llegar a dedicar hasta horas de diseño en algo que bueno aquí se ensambla no necesitan ningún conocimiento de diseño lo pueden hacer una manera súper sencilla bueno amigos yo espero que les haya gustado este vídeo por favor comenten aquí abajo que les pareció si tienen ustedes alguna otra herramienta que sea increíble que ustedes quieran que hablemos nosotros de ella por favor comenten lo aquí abajo nos encantará leerlo y contestarles yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click